Noticias, continuamos, esta vez le comentamos que representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social junto a los directores ejecutivos de Foncodes y Cali Warma verificaron los avances del proyecto Haku-Wiñay en la región Cajamarca o Haku-Wiñay, ¿no? que promueve el desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos en hogares rurales de extrema pobreza así de específico, los funcionarios supervisaron también la entrega del servicio de alimentación escolar de Cali Warma en el distrito de Namora y Condebamba en ese distrito se implementan equipamientos de cocina, almacenes y servicios higiénicos en las instituciones educativas de los centros poblados de Guayu, Caudal y Tangalbamba el viceministro de prestaciones sociales del Mides, Michel Macara Chivili Elguero resaltó la instalación de tecnologías productivas para promover el emprendimiento en las zonas rurales